Propietarios de un predio dentro del Panteón Jardín, ubicado en la calle Copal de la colonia Arboledas del Sur, se dieron cuenta a través de un video difundido en redes sociales de que varias de las tumbas ubicadas en este sitio fueron vandalizadas y víctimas de la delincuencia. Al acudir a la denuncia ciudadana, Tráfico ZMG pudo constatar que efectivamente a varias tumbas les fueron sustraídas las vigas metálicas que forman parte de las criptas, no siendo solo una la afectada, ni dos. Más de una decena son las que presentan daños en toda su estructura. Algunas derruidas en gran parte de la misma, las lápidas fueron retiradas, partes de los cristos, floreros, incluso los nombres de propiedad. Sí, pues no se vale que haya esa destrucción de nuestras fincas, porque con tanto sacrificio y esfuerzo hacemos nosotros las cosas para tener para nuestra familia a sus difuntitos y vean lo que está pasando y la sociedad, las autoridades no hacen nada. ¿Qué pasó? Que los agarraron y los soltaron. ¿Por qué los soltaron? Si hay varias destruidas, ¿allí qué vamos a hacer? ¿En qué nos van a ayudar? Para los dolientes es increíble que sucedan este tipo de actos, ya que mencionan pagan por seguridad interna, mantenimiento y el cuidado de las tumbas. A una de ellas incluso le fue retirada la puerta metálica que se encontraba en el ingreso y los dueños tuvieron que poner un portón de madera. Los afectados piden a las autoridades detengan a él o los responsables para poder proceder legalmente en contra de ellos y no quede impune. Reportó Vicente Torres Alfaro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!